de mayo de este año, Brian Correa, de 24 años, sufrió muerte cerebral tras protagonizar un accidente con su motocicleta en Ruta Nacional 98 Camino a Fortininka. Allí se enteró la familia con este suceso, estando él internado y con este diagnóstico sin poder regresar. La familia supo de que Brian había manifestado su decisión de ser donante de órganos, se lo dio a conocer Cudayo. A partir de allí se hizo todo un operativo, un mega operativo que demandó la intervención de tres aviones sanitarios para el traslado de sus órganos, extendiendo así la vida de Brian y cumpliendo su voluntad. Eso sucedía el 4 de mayo y días más tarde, sus restos eran despedidos aquí en la ciudad como un gran héroe. Ayer en la ciudad de Tostado se realizó una pintada de lo que es la Estrella Amarilla, el día sábado, perdón, con el grupo Estrellas Amarillas, familiares y amigos en este corredor vial. Para recordarlo a Brian, estuvimos charlando con Mario Vallejo, quien integra este grupo y esto nos comentaba. El grupo Estrellas Amarillas de Tostado se convocó en este lugar donde hace aproximadamente cuatro meses falleciera Brian Correa, un tostadense joven que iba a su trabajo durante la madrugada en un trágico accidente perdió la vida. Nosotros convocados por la familia vinimos a pintar la estrella y a colocar un cartel. También orgullosos de un tostadense, de una familia tostadense que con mucho amor, con mucha entrega, donó los órganos de Brian. Este gesto tan solidario que ayuda a vivir en otras personas nos va a mantener a Brian vivo para siempre. Entonces nuestro grupo tiene doble orgullo de estar aquí presente para recordar a una familia y acompañar a una familia tan importante como fue la familia de Brian. Agradecer la presencia de todos con todos los cuidados que pudimos tomar en esta circunstancia tan difícil y bueno agradecer a todas las instituciones y personas que han colaborado para que podamos estar presente y hacer esto posible.